Los derechos existen en el papel, en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, pero de nada sirven si no los llevamos a la realidad. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos los llamados derechos de las audiencias. Los y las defensoras de las audiencias son las personas encargadas de proteger nuestros derechos reconocidos en la Constitución y en la ley telecom. Los concesionarios de televisión abierta y la radio deben nombrar y pagar a un defensor para implementar en su canal 1. Las medidas de accesibilidad para las audiencias con discapacidad 2. Las medidas de protección para las audiencias infantiles 3. Difundir los derechos de las audiencias 4. Recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las comunicaciones de las audiencias. En el caso de que tenga sugerencias, señalamientos o quejas, el defensor de la audiencia es el enlace para llegar al medio de comunicación a través de su página web. Algunas personas piensan que es difícil confiar en que un empleado de la televisora te defenderá de su jefe, pero se supone que deberían tener los defensores de las audiencias garantizada su independencia. Otros más señalan que no se gana mucho denunciando, pues en caso de que el defensor te dé la razón, lo único que se gana es que el medio publique en la página web de la defensoría que tienes razón. ¿Eso qué? En países como Argentina, cuando ganas una queja, el medio está obligado a solucionar el problema cualquiera que éste sea, desde reconocer dentro del mismo espacio que se equivocó, o bien producir materiales que compensen un punto de vista parcial del medio, o bien producir contenido necesario para las audiencias. Otra actividad de los defensores de las audiencias en México es hacer campañas para difundir los derechos de las audiencias, para que todos sepamos qué derechos tenemos, o como algunos medios hacen, producir un programa dentro del mismo medio para tocar estos puntos en diálogo con las audiencias. Los defensores de las audiencias también deben colaborar con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la llamada alfabetización mediática, que es nada menos que fomentar la educación de las audiencias para poder recibir los contenidos de los medios de manera inteligente y crítica, y eso va más allá de las campañas sobre derechos. Hablamos de educación. En algunos países, la educación para los medios está dentro de la currícula obligatoria de todas las escuelas, como en Australia, Escocia, Gales o Toronto, y en España es materia optativa, así como en Chile, Brasil, Estados Unidos, Argentina o Alemania, en la educación primaria y secundaria. Tenemos mucho que hacer y la SEP debería estar involucrada. No hagamos de los derechos de las audiencias derechos de papel. Infórmate. Entra en la página web de los defensores de las audiencias de los medios que consumas. Reclama. Exígelos. Haz oír tu voz. No los tires a la basura. Necesit.